Estamos desarrollando una jornada de intercambio académico e institucional entre escuelas primarias rurales de la zona de San Luis del Palmar y nuestra cátedra. Escuelas con las que tenemos un proyecto de extensión ya desde el año pasado y este año lo hemos presentado como un en el medio. Y esta jornada venían los niños, vienen, niñeron, están ahí intercambiando los niños de la zona rural con quienes hacemos investigación en colaboración. Y hoy le habíamos pedido a los niños de la zona rural que traigan su trabajo de investigación. Ellos están trabajando sobre la producción de materiales didácticos bilingües en el área de ciencias naturales y lo que estamos haciendo es una investigación sobre las hierbas medicinales de su contexto y sus usos. En realidad es un proyecto que atraviesa todas las actividades escolares. Lo hicimos durante todo el año porque es parte de nuestro PEI, digamos. Las actividades se fueron desarrollando en distintas etapas. Primero tuvimos que acordar las actividades a desarrollar, o sea que tuvimos una contratación con los docentes, con los tutores y con los alumnos. Desde ahí, bueno, se llevó el trabajo, cada escuela trabajó de manera independiente, digamos, hizo el trabajo en su escuela. Se armaron grupos de trabajo que iban a salir a entrevistar a las diferentes familias del palaje. Entonces, ellos mismos fueron armando el mapa, localizando a cada familia. Los chicos más chiquitos que nos salieron a hacer las entrevistas, armaron con todas las muestras de hierbas que trajeron, un herbario. Vinieron las mamás a explicarnos cuál es el uso que le dan a las hierbas dentro del paraje. Los chicos analizan la información también, lo vuelcan en una planilla y, bueno, estamos trabajando en eso por ahora. La importancia de la universidad que haya llegado a nuestra escuela es que primero nos dan herramientas a nosotros los maestros como para tener otras estrategias, otras miradas de trabajo. Abre el panorama a los chicos, la visión de que, bueno, algún día ellos pueden estar acá, de que esto no es imposible, que es alcanzable. Yo podría decir que es el sentido de la universidad. La universidad no es este establecimiento, no es este salón de actos, aunque lo represente. La universidad es donde se produce conocimiento legítimo, colectivo, emancipador. Y entonces, hay universidad donde ese conocimiento se produce. Hay universidad en el Arroyo Pontón, cuando los niños salen a hacer su investigación. Ahí está la universidad, ahí hacemos la universidad. Entonces, la idea de salir es una trampa, ¿no? No salimos, estamos, y donde estamos producimos la universidad. Y también, bueno, ellos vieron que también es posible que estando allá lejos, en un rincón de nuestra provincia, de nuestra Argentina, pueden llegar a la facultad, pueden llegar a estudiar. Eso también es algo muy importante. Y me parece que la idea de que los niños nos visiten, tiene, bueno, múltiples propósitos. Pero lo central era este encuentro académico y el hecho de que vengan al establecimiento, que es la facultad, le da un valor simbólico muy fuerte, ¿no? Uno de los tutores contaba hoy que decía, yo de aquí me voy a ponerme firme con los míos y los tres van a venir a la facultad. Pienso que esa visión que le da tanto a los tutores como a los chicos, me parece, bueno, ya está realizadísimo para mí. Misión cumplida. Porque ellos no pueden percibir esto que yo creo, que es que ahí hacemos universidad. Pero sí pueden darse cuenta que traen su conocimiento y que es legitimado, que es aceptado, que tiene sentido, que es valorado en este contexto que ellos, por lo que representa, lo viven así. Ojalá que podamos construir esta idea de que la universidad la hacemos, la producimos donde se produce ese conocimiento, ¿no? Sea donde sea. Sea donde sea.